¡Fuelen y To'oooooh! ¡Sulpado en mi miedo, sé dorado! ¡Señor que tomó la cancha de Chico de la Chico Trona! ¡Ya acaba de arrancar el primero de la izquierda! ¡Ele mejor lo que va a traer aquí! ¡Buena fecha, y aquí va a la segunda parte! ¡Me han notado Páner! Y ahora, el gol de Kingo Guerra. La Baja del Tiro es buenísimo, se va estirando buenísimo, pero no de mal, ha empatado Indre Terga. ¡Gol! ¡Me levantaba! Ha marcado y alfado por España. Menuto 87, menuto 87 de juego. Marca el Tiro. La acción de Kukunay de Alpachal, delanteo de El Tiro y estaba y alfado. Ya había mancado a los partidos amistosos y acaba de matar el 2-1. Ha mancado y alfado por España. ¡La apuesta, por la gol! ¡Siete partidos! ¡Vamos a ver España! ¡Vamos a ver Europa! Ganando siete partidos de 7. Ha ganado España la Copa. Siete partidos de 7. Cien partidos de 7, no tienen todos los registros. nadando para la ascensión al campeón de Europa a su campeón de Europa a la ascensión del mundo como la ascensión del mundo a 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 la ascensión del mundo